vale pues aquí estamos una vez más con fight night vamos a ver qué tal por el momento bien apropiado vale estábamos en la zona esta de las pirámides y estas cosas vamos a ver qué tal porque creo que habíamos desbloqueado ya el primer atajo eso no es una puerta vale aquí a la izquierda por ejemplo no habíamos podido ir había ido para la derecha y había abierto este atajo y aquí lo habíamos dejado vale teníamos a esta vale y habla de una habitación escaleras abajo que imagino que es ésta pero podemos entrar ahí también vamos a mirar qué es lo que hay escaleras abajo para esta es una habitación nueva aparentemente hay unos barrotes aquí que no podemos cruzar efectivamente es curioso porque el mapa está un poco roto entonces puedes ver al otro lado pero me imagino que queremos abrir la puerta que hay hay de o sea la puerta del botón hay un botón si veis detrás de esta pared como en diagonal probablemente sea eso lo que queremos abrir para lo cual parece que tenemos que caer aquí tenemos que dejar que éstas nos lleven para abajo el juego tiene pared rompibles a veces sí efectivamente estamos en el sitio bueno no sé sí no vaya esto no era lo que esperaba pero podemos ir al otro lado bueno vamos a pegarnos con mams and pets vale si recordáis las momias son básicamente como los esqueletos los podemos aturdir los mimis perdón eso no es lo que quiero de todas formas y vale aquí simplemente es que podemos caer desde más allá no creo que esto no lo podemos romper las paredes que se pueden romper normalmente tienen un aspecto peculiar al menos se ve donde hay agujeros en el techo vale bueno pues vamos a ver que hay aquí no podemos ir fuera de vale esta sala es sospechosa a ver que tenemos aquí debajo estamos al otro lado no eso es un sombrero polvoriento no puedo hablar mucho de sus propiedades defensivas pero tiene estilo vale hemos ido encontrando bastantes cosas polvorientas esto era todo y ahora podemos abrir un atajo bajando las bajamos todas las cabezas de hecho tenemos ahí uno de los guardias a ver como llego hasta él puedo cruzar por aquí no puedo cruzar por aquí no puedo cruzar por aquí esto es nuevo todo sí uff a ver cago en su vieja vamos a ver aquí vale madre mía así que este es mi fin debería haberlo sabido apuñalados no son dignos para limpiar mi armadura todos ellos es una desgracia han sido bueno había olvidado había olvidado que no iba a traducir absolutamente todo porque pero hay que decir que envidian mi fuerza mi poder todo este tiempo justo como el resto verán porque está sentado todo esto tiene una silla si me van a enterrar vivo entonces todos vosotros vais a bajar conmigo ¿me tengo que pegar con él? no eso es otra gente vale hay un tío disparando vale vamos a ver si puedo quitarme estos primero joder chaval oye le he devuelto la bala se acabó madre mía chaval que paliza padre de dios ¿qué estaba pensando? gastux la torre debe haber estado haciendo bueno jugando con mi mente la guardia nocturna no traiciona a sus compatriotas uno solo es tan bueno como su palabra alto que negocio ¿qué tienes que hacer aquí en esta torre? debes marcharte ahora mismo no 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 debería rescatar a todo el mundo la gente está abajo vale va a decir lo mismo dice dice exactamente lo mismo que el otro lo de oh tengo que rescatar a los estos después de de una buena noche durmiendo vale por aquí no puedo cruzar hasta hay una cabeza gigante ahí lo que voy a hacer va a ser no estoy buscando el botón de objetos más ap act what select ok porque no funciona a ver ahora sí solo tengo una creo que tenía dos uy bueno mira hemos caído en un sitio nuevo como entro ahí tenemos a esta te has hundido tú también me alegra que no soy la única con me alegra no ser la única con arena en sus botas así el puzzle de antes sí solo tienes que esperar y al final se abrió abrí yo el camino pero dice que solo tuvo que esperar easy peasy tiene suerte de tenerme cerca pero parece que hay una escalera dentro de esa de eso de ahí pero como deberías guiarla todos estos puzzles me están dando un dolor de cabeza porque no podría ser esta torre solo un pasillo largo lleno de monstruos pero esto solo conecta las dos partes walking death que tienen un sharp shooter de esos cuidado tío es que hace mazo de daño no me había dado cuenta antes pero es que no te manda para atrás cuando te cuando te te pega los tiros entonces vas perdiendo puntito a puntito y cuesta verlo vale eso es a lo que se refiere joder tengo que ir a por más pociones es que creía que iba con todas las pociones pero es que esto ya una hostia de bueno una hostia esto ya un combate mal dado y todo todo el progreso que hemos hecho hoy los 10 minutos de progreso los tenemos que repetir por suerte creo que tenemos básicamente hecho un atajo aquí vale contra estos podemos bueno todo bien por aquí cuando haces el gancho molaría con el dedo con el azul levantado haría más impacto ya hombre te romperías el dedo también así solo puedo para bajar solo tengo que hacer esto vamos a empezar por descansar y luego miro que pasa con las pociones venga a ver tenemos algo más que darle no no tengo la siguiente todavía vale me imagino entonces que es sé que tenía algo más que dar a alguien era así vale dos de dos ya está ah podemos darle estas cosas ese es mi rust vale nos da un objeto extra guay no quiere eso somero no es suyo la bota no y el poncho tampoco bueno pues me llevo otra poción si dura más a ver he visto tu ah puedo dar no no quiero darte trozos de monstruo vale por lo visto la torre lo que hace es robar tierra o sea cuando para en sitios roba mazmorras aparentemente estaba mirando a ver si mencionaba a su hermana pero parece que no he pensado que mira ahí tenemos dos salvados he pensado que voy a guardar otra vez uy más que nada porque tengo las tres pociones mejor así vale vamos allá aquí entraremos y a los tres pasos nos encontraremos con el este yo creo que está siempre nada más entrar no sé por qué pero siempre está ahí me está viniendo a la mente la partida del tales of fantasia y lo distinto que es en términos de combates por minuto combates por paso vale todo lo de ahí parece que ya lo hicimos lo de este camino y con eso salíamos por ahí vale porque estaba mirando esto aquí que parece que puedo bajar que bajé estas cosas pero no puedo entrar aquí ah no ya sé lo que pasó vale vale lo que pasó aquí es que las escaleras estaban al principio para salir pero luego apreté el botón y era solo para explicar cómo funcionaba todo esto hola todavía estás aquí está enfadado porque se ha fugado el de el otro ha ido a dormir es verdad que este decía que los iba a salvar vale lo hemos movido hemos progresado su historia hieroglyphs vale estos nos aturden vamos a hacerle uno de estos uy lo he hecho mal pero bueno lo he hecho bastante bien lo he hecho suficientemente bien quiero decir para matarlo wizard wizard vale los esqueletos esos con armaduras es lo que lo que queremos vale en cualquier caso no quiero estar aquí quiero salir por donde estaba antes supongo que queremos venir por aquí por donde hemos vuelto básicamente vale que pasa con esto nada ahí estuvimos todo bien supongo que tengo que hacer lo que tengo que hacer donde estaba vamos pero no sé muy bien como podemos hacer supongo que es lo mismo tengo que ver como caer en el piso de abajo bien esto parece imposible si o sea no puedo no puedo caer por fuera cuidado con este esto ha salido bien solo he perdido media barra de vida no sé por qué se han cambiado de orden pero vale vale queremos ir ahí vale entonces probablemente para eso tengamos que activar el puño ese de ahí pero no sé cómo llegaríamos hasta ahí supongo que tenemos que venir desde el otro lado por aquí no puedo acercarme tampoco porque si me acerco esta cara me come y lo mismo aquí no se puede caer desde el piso de arriba si os fijáis a eso así que igual lo intento sería vale es donde subimos tiene que ser una a la izquierda vamos a ver dónde estamos creo que podemos ah no vale la x es donde hemos caído quería caer sí pero es que no me acuerdo cómo de lejos era vale he caído ahí hostia espera por aquí no puedo cruzar es complicado pero si encuentro la forma de llegar hasta el sitio qué sería es una de estas ¿no? joder ojalá poder ver el piso ah sí tenemos arriba el número me cago en la leche seguro que es lo mismo seguro que son 100% en los dos sitios vamos a probar aquí y ahora comparamos 50-73 72 vale queremos caer en el 50-70 que es ahí para o no se no cuenta ya o sea el dithering pues es como es la compresión de youtube y esas cosas vale intentemos de nuevo 50-70 vale es esta altura tengo esta cara aquí que no me gusta vale una poción debería llevarle esto al rascan al rascan no da igual al poción seller vale me dices lo mismo vale entonces ahora aquí tenemos que ver para entrar en esto podríamos caer en el 49 o 50 66 vamos a poner hostia tío este combate es complicado vale porque cuando hay más gente no ves a los de detrás vale 49 y 50 66 ¿no? vale voy a ir curándome a todo esto te he reventado y no te curas del tirón por aquí no puedo seguir vale por aquí no puedo ir más si puedo ir más ajá no más me he pasado no 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 me he pasado ¿cuánto habíamos dicho que tenía que puedo dar un paso más vale por aquí no puedo seguir porque está esto en medio es aquí es delante de esto estos son los dos huecos guays probablemente suba ahí arriba pero hay algo más a la derecha igual deberían vamos a dejarnos caer primero cago en mi vida no era ahí era mucho más abajo el problema es que le devuelvo las balas no se las devuelva al tío de detrás se las devuelva a los de delante porque ellos cuando volvérselas una vez ya los matas pero era 50 65 joder o 66 no 60 son un ángulo un ángulo raro para el combate no sé bueno sí o sea hay que hacerse un poco a ello a ver por aquí por aquí tenemos esa táctica también o lo que sea pero se pueden tumbar vale y es que por ahí no puedo seguir no fuck si hubiese avanzado uno más me cago en mi vida es que no estaba atento no estaba atento a a eso lo cual malo porque va de eso la pantalla esto es casi como puzzle me cago en tío he vuelto a caer en el mismo sitio soy mongolo soy mongolísimo tío no puedo eh probemos así vale vamos a intentarlo otra vez hacía mucho que no traía un daño en crawler pero pero es distinto a otros después de de stone keep la verdad es que me quedé con ganas de de más pero es que el problema es que los mejores son muy sosos vale cuidado con esa cabeza puedo dar un pasito venir aquí y seguir de hecho aquí me gustaría hundirme pero creo que si me hundo uno más a la derecha caigo fuera vale no entrar ahí no pisar fuera ah esto me ha hecho algo ok oh eso no ha cambiado nada ahí ya podía estar antes creo que mi objetivo es llegar ahí arriba ah pero para eso tengo que vale vale entonces ¿dónde quiero caer exactamente? quiero caer aquí no de hecho quiero caer aquí ¿no? estoy confuso como he caído a ambos lados stone keep es insuperable no lo niego bueno está bastante bien stone keep a mí me gustó mucho estoy sin vida otra vez me cago en mi vida voy a ver si puedo al menos abrir eso porque si no este sistema de todas formas de tener que salir todo el rato de la mazmorra no es muy elegante entiendo que pues eso vas abriendo atajos como ahora es que esto hace mucho más fácil ir a sitios querría caer aquí probablemente delante de esta tiene pinta al fin sí claro eso es ya tenemos un acceso directo y tenemos una receta y nos vamos con esto tenemos acceso directo a la salida no sé cómo no sé cómo hacer el parria de este bicho ahí está que lo dejas fuera de la arena exorcite con los 16 mesazos bienvenido vuelta al nido muchísimas gracias por la resuscripción estamos dando duro le estamos dando duro vale ¿puedo bajar por aquí? vale no hace falta girar cada vez tenemos una receta supongo que no es para ti pero vamos a llevarnos tres de estas solo tengo un hueso tío no tengo nada de eso ah pero tienes otro de estos ah vale 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 que es que esto es que lo dice que es para él vale con esto tenemos una poción extra vale vale otra vez como antes nice y tenemos una receta que es para el cocinero la podemos comprar si sobradísimos además congo wallop esto tumba todo el mundo por lo visto tengo tres huecos voy a quitarme el del reloj porque no no acabo de entender creo que tumba la gente o sea quiero decir que no es malo vale pero pero es muy raro de hacer no sé no sé si lo entiendo y como no sé si lo hago bien pues prefiero no llevarlo bone defender pobre hombre una cosa es eso que en este juego pues a ver los combates son muy frenéticos sí vale pero sigue siendo un juego un daño en crawler además es el estilo este un poco eye of the beholder no no sé si es el mejor ejemplo reaz grimrock también hace mucho esto igual no sé no sé quién es el juego que es más exagerado en el tema este de navegar la mazmorra es un puzzle o sea el puzzle no es abre esta puerta busca qué es lo que está puesto encima de para caer en el sitio y todo eso grimrock eso lo hace mucho para ir por aquí es mejor ir por aquí y eye of the beholder lo hacía bastante también me cago en mi vida zona de teleports de eye of the beholder bueno ahí esto mira no lo habíamos despejado lo goblin ese es un un necro goblin de estos que no deja de sacarnos esqueletos bueno lo mejor de los spin a ver los spinners es que hay dos formas de hacerlo vale tienes gracias malu por los 100 bits tienes tienes dos formas de hacer spinners tienes la forma muchísimas gracias es decir no solo gracias tienes la forma clásica vamos a decir y la forma más moderna vale la clásica lo que pasa es que como como no pasa esto vale la cámara está o así o así vale no hay no te mueves en los en los dungeon crawler clásicos no hay muchos en muchos casos no hay animación vale incluso en los que hay cuando pisas un spinner igual los spinners no no tienen animación vale entonces te quedas en el sitio y el personaje aparece así y ya está y cuando son 2D sobre todo vale pues igual las paredes tienen el mismo aspecto en ambas direcciones o lo que sea esto pasa en muchos pasillos de estos que te quedas en los o sea te ponen un spinner y otro spinner y parece un un pasillo infinito y lo que pasa es que estás volviendo para atrás o si recordáis en el en la mazmorra esa de sombras del stone keep por ejemplo tenías bueno más más de una parte pero en la mazmorra de sombras me acuerdo que ibas caminando por un pasillo y no se acababa nunca porque lo que pasaba es que cuando llegabas a cierto punto te teleportaba atrás y no te dabas cuenta seguías teniendo la misma animación eso es algo que Greenrock también lo hace pero en 3D es más complicado hacerlo y depende de cómo hagan los spinners en el Ambil of Dawn por ejemplo si recordáis los spinners se ven o sea hace esto vale pero en el Ambil of Dawn lo que haces es intentar navegar los spinners vaya como a ver cómo cómo me muevo por aquí para para esto y bueno en el ¿cómo se llama? el Lands of Lore 1 también parte del final de los spinners y el laberinto invisible y esas cosas probablemente uno de mis o sea probablemente uno de los motivos por los cuales no he subido todavía el Lands of Flores vale podemos ir a generar esa por aquí y este es el acceso directo que hemos abierto y tenemos esto oh dios mío oh dios mío pero es que me what the fuck si bueno en Barthale o en en Wizardry en Wizardry tienes algunos mapas que te cagas vivo vale esto es la vuelta puedo subirme puedo subirme a ellos lo cual no hace el puzzle más fácil de decir igual sí vale vale ya veo no sé en qué dirección está o sea tengo que subir no sé muy bien cómo tengo que subir a no puedo subir a ellos sí puedo no puedo que es que en el que estoy no sé dónde me sumergería pero claro ahí no puedo o sea mi plan vale si quiero subirme ahí puedo caer desde aquel lado que era algo que no tenía claro no sabía para dónde estaba mirando este bloque desde aquí puedo venir aquí pero ahí no puedo ir tendré que pasar mientras no estén activos sí a ver sí este viejo ataúd ataúd casket definitivamente está bloqueando las escaleras de salida no hay dudas al respecto mira punchy sé lo que estás pensando pero entre nosotros los dos yo soy el cerebro de la operación déjame los puzzles a mí tengo vale pillo esto ahí está puzzle resuelto punchy porque has oh oh quien casket lo sé yo vamos a probar nuestro nuevo congo lo he hecho mal porque no sabía lo que había que hacer ahí joder estoy cagando a ver vale probemos con el star ice special creo que eso ha funcionado bastante bien hoy va esto sí hola qué está pasando what me muero un segundo hoy what the fuck no ha salido bien esta vez no creo que de eso lo único que tengo que hacer es ir para atrás cuando pega hostia hostia otra vez es complicado vale tienes que ver muchas cosas joder tío me cago me muero me muero o sea todo todo de donde salen las cobras al rey casquete una buena pregunta vas a probar con el 100 inch punch mierda lo he hecho mal buen momento para hacer mal las cosas apurado nos llevamos sus pelotas ojos de serpiente supongo bien con esta abrimos el atajo y podemos subir al siguiente piso tal vez vale pues hemos acabado esa horrible parte si ha sido la primera que ha de decir vamos a ver para empezar quieres no tengo nada para ti no puedo comprar esto no puedo comprar esto no puedo comprar esto y no puedo comprar esto vale ahora vendrá una más horrible por supuesto es así como funciona no tenemos nada más que darle vamos a descansar por cierto golpe que me pareció ver es que si no tiene la opción de spar si porque no pagas los movimientos con él debería acabar con el bruto aquí y ahora lo merecen menos que la muerte de un perro no es demasiado bajo para nuestra noble casa despierta es el el príncipe espera me llama usurpador y dice te voy a hacer lo que le has hecho al príncipe rosencrantz crans arm for an arm joder que es todo este ruido hoy ¿quién es este? ¿es amigo tuyo? ha sido un ronto soy un asesino la misión para vengar al príncipe invicto déjame déjame si tienes si tienes honor no dudaré en cruzar espadas con cualquiera cómplice en la traición de este usurpador vale sí ok ok esto Huawei lo va a tirar ya lo que hacemos con este Huawei es es un polizonte en mi barco vale bueno más le pone a correr aquí pensando que iba a tener que empezar a limpiar yo tío está muy bien escrito pero traducir esto es horrible o sea el momento en el que me libre de este de esta joder de esta atadura nimia lamentarás lamentarás el día en el que tío es que no puedo pues eso mancillaste el nombre de nuestra casa usurpador gracias tulka a ver lo de spade podemos mirar pero nos saca random vale quiero ver cómo funciona uy el este ah vale tengo que dejarlo cuando está arriba vale y definitivamente tumba a todos es que antes no me ha dado tiempo ni a leerlo a ver que se me ha dado bien vale es generoso porque siempre los tumbas así que oye no me no me me he llevado dos hostias o no me he curado sí a ver usa palabras a ver no es no es súper complicado pero es que son palabras que cuesta un poco traducir si no las o sea si no las usas mucho en español vale tú espera necesito tu ayuda la pide un poco por favor a ver cuéntame es el de la torre has encontrado a nuestro blacksmith a nuestro herrero no tiene pérdida te lo aseguro es es como tú pero más grande nos siguió la torre pero creo que puede que esté atrapado todavía recuerdo que estábamos en algún lugar con arena un momento vale tengo que ayudarte con esto pero yo no puedo quita o sea obviamente hay que cruzar al otro lado pero no puedo mientras el pavo este está aquí vale quería ver si a ti te podía dar eso es debería es que esto parece parece muy mala idea parece la peor de las ideas no voy a dárselo porque solo te da guía se supone entonces por el momento lo voy a guardar no ocupa el lugar en castellano lo de mancillar poco a ver no es solo o sea mancillar funciona ahí pero tampoco yo diría que tampoco es bueno es una forma de no es que ves o sea wrong vale es hacer hacerle el mal a alguien vale y cuando has wrong a alguien vale significa que le has hecho algo que está mal vale literalmente estoy confuso de todas formas me he dejado sin hacer algo aquí ahí si os fijáis hay toda una zona ahí hay varias zonas que no he despejado igual igual ese es el asunto ups bueno esto me va a poner al lado de la puerta oh dios santo y luego los miles de juegos de palabras vale que o sea este los nombres de los grupos por ejemplo son todo coñas vale y algunos como este son intraducibles vale porque estos son sharpshooters pero como hay tiburones son sharpshooters vale como traduces eso no tiene sentido vale porque como metes tiburón en francotirador en español agraviar si esa palabra es probablemente la que debería ser de hecho vamos a acabar de despejar esto esta es la sala esta hay algo más ahí a la izquierda salimos por aquí espero no haberme quedado sin uno de los NPCs por o sea puede que no haya encontrado donde está porque se está diciendo no es una zona con arena pues es esta obviamente de hecho aquí hay un montón de cosas que demonios un momento esto esto no es la misma sala estos son nuevos ah estos supongo que crean tiburones o algo de eso ah y eso eran 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 látigos lo que presentaban vale ahí tenemos otro sitio del que caer aquí no parece haber nada más pero el asunto es que aquí puedo o sea no puedo salir más pero ahí hay algo para pulsar upa ah y te pues no 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 te no no crean tiburones lo que tienen es su habilidad es que te te atan las manos y no puedes atacar estos sacan momias por cierto pero esto es rarísimo ¿no? soy yo ¿cómo coño voy a toda aquella parte? o sea aquí me puedo dejar caer pero es que no veo que haya más que conecte con eso o sea si caigo aquí ¿dónde voy? a la zona en la que acabo de estar sí y si voy por ahí arriba también más esta es la arena ya movidiza que ahí cae sí o sí ah coño puedo venir tenía hueco vale cuidado con esa cabeza podemos venir por aquí y por aquí temple of doom una coña con indera jones no es que no 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 esto o sea parece que ¿what? ah miraré ahí está vale pero no puedo pisar esto tengo que apretar el botón de aquí no puedo pisar esa arena con eso hemos quitado estos podemos ah he quitado también esos ya está o sea opcional era opcional el tío este por lo visto lo cual habría sido una desgracia teniendo en cuenta que es uno de los NPCs aparentemente o sea si es si es el herrero ¿sabes? me imagino que es un NPC que quieres tener se ha vuelto a levantar que hijo de puta está revivido me han dado el doble látigo eso sí puedo meterme una uno dos chas 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 vale tenemos aquello voy a darle primero y esto es un acceso después para volver vale weep 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 sí por lo menos lo han mencionado sí pequeño rojo soy yo soy yo aquel al que sería sabio pegarle puñetazos persistente sabes un favor un favor para mí es un favor para ti quiere que le traigamos armaduras ¿te encuentras las armaduras? ¿sí? puedes ayudarme más ver a mi tienda vale ya está las cosas las cosas que hemos ido sacando por aquí por la zona esta probablemente fueran las estos alguna de estas ah sí aquí recuerdo haber estado vale esto es el principio vale vamos a volver y vamos a hablar con él hoy va tú hostia además el esqueleto armadurado que justo es el que me interesa a ver si salen más esqueletos armadurados en la siguiente zona porque necesitamos sus drops para las pociones y no quiero volver aquí a farmear el que casi no sale además vale se le oye trabajar ah mira vale ha abierto la puerta vale vamos a guardar primero vamos a guardar segundo vamos a guardar antes de salir quiero decir en lugar de guardar nada más entrar porque luego voy a guardar otra vez a ver hola es una puerta detrás la he visto vamos a ver equipar guantelete es el que tenemos pero podemos cambiarlo por este siguiente guantelete vamos a ver se los come vale me siento inspirado un momento pequeño amigo mejor trabajo hasta ahora a ver oh vale es más rápido espera muchas gracias por la resuscripción bienvenido de vuelta al nido 16 mesazos muchísimas gracias vale este no sé si me está haciendo una coña con el nombre tiene sprint oye si que es si que es rápido y si que tiene sprint hola te he dormido un ataque furtivo oh pero no eres mi enemigo cuál es el problema ciudadano oh que está saliendo estoy vale este es el joder es el el cañón del pueblo este y cuando llegue la mañana van a cargarse la torre con él vale tienen un montón de pólvora pero no tienen proyectiles apunten fuego ah vuelves más rápido interesante interesante es una forma de claro cuanto más pisos subes menos sentido tiene pasar por todos los pisos después sería una locura cuando llevas ocho pisos tener que pasar por todos los pisos anteriores cada vez que sales de la mazmorra esta cada vez que quieres guardar la partida vale él o no la Gracias.